Señor, gracias por tu palabra, porque nos das todo lo necesario para poder venir hasta tu presencia. El día de hoy queremos rogarte que nos hables y que en tu misericordia podamos escuchar lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice así. Había una mujer que vivía sola en un pueblito muy pequeño. No tenía familia, no tenía amigos, solo su casa y su hobby. Su hobby era resolver rompecabezas. Lo amaba con pasión y se sentía orgullosa de completar cada rompecabezas que caía en sus manos. Sin embargo, llegó un momento en que ya no había rompecabezas para completar y había completado todos los que había en el pueblo. Pero un día, mientras estaba de compras, pasó por una tienda y viendo los productos que había, se encontró con una caja en un aparador muy al fondo. Y encima de esta caja había un letrero que decía rompecabezas. Emocionada ante la posibilidad de encontrar un rompecabezas más, le preguntó al dueño de la tienda cuánto pedía por este rompecabezas nuevo. Pero el hombre se asombró que la mujer hubiera encontrado esta caja y se la quitó, negándose a vendérsela y se la llevó. La mujer trató en vano de discutir, tratando de comprarlo y convencerlo. Al final se cansó de discutir, esperó a que este hombre se distrajera un poco y luego agarró el rompecabezas y se lo llevó a su casa. Una vez en su casa estaba completamente extasiada, emocionada y animada por tener un rompecabezas más. Se sentó a la mesa de su casa, prendió fuego a la chimenea y comenzó a armar. La mujer comenzó, como todo el mundo, armando primeramente el borde del rompecabezas, pieza a pieza, una tras otra. Notó algo parecido, algo familiar en esta primera imagen, pero no le dio mucha importancia. La mujer continuó armando el rompecabezas y notó que se formaba una ventana y en la ventana la silueta de un hombre muy extraño. Unos ojos terribles que miraban desde atrás de la ventana. Siguió armando el rompecabezas cuando poco a poco, mientras iba poniendo cada una de las piezas, se daba cuenta que en el rompecabezas estaba su silla, su mesa, la chimenea y su mismo sofá. Poco a poco siguió armando el rompecabezas hasta que al poner la última pieza, lo que vio es que era ella armando ese mismo rompecabezas. Esta mujer, lo último que escuchó fue el sonido de su ventana rompiéndose. ¿Por qué te cuento esta historia? Creo que tiene mucho sentido con lo que a veces nos pasa. Cuando venimos a la Biblia y leemos lo que está escrito, a veces pensamos que se trata de otro, de alguien más. Pero somos nosotros. O sea, eres tú. No es en este sentido tétrico, pero eres tú quien está siendo descrito o descrita en la palabra. No es una imagen ajena o una imagen extraña. Somos nosotros. Porque es muy fácil. Estamos viendo la destrucción de Nínive. Y lo que vamos a leer, vas a poder decir, sí, qué barbaridad, qué vergüenza esta gente y qué bueno que Dios los juzga y qué bueno que murieron. Pero ojo, ten cuidado porque no va a ser que estemos formando nuestra propia imagen y despreciándola. Y lo último que oigamos sea el sonido de nuestra Biblia. Bueno, no, no, eso no. Pero sí nosotros estamos acá, ¿ok? Dejamos el cuento. Vamos al capítulo 3 del libro de Nahum. Dice capítulo 3 de Nahum. Déjame ponerte en contexto. Nahum es un profeta que está hablando cuando el reino del norte ya ha caído. El imperio asirio, que es el imperio dominante, está a punto, no instantáneamente, pero en unos 30 años, colapsará. Porque está el imperio asirio, está reinando y dominando, pero Babilonia, junto con los medos y con los pers, con los medos, perdón, está comenzando a levantarse como una potencia poco a poco. Y la capital del reino asirio es Nínive. Y este profeta está hablándole a Nínive, trayendo el juicio. ¿Por qué? Porque Nínive había sido ya advertida de su conducta y de su vida. El profeta Jonás, unos 100 años antes, había ido, había predicado y se habían arrepentido. Pero unas generaciones después, habían olvidado por completo el anuncio del profeta. Ahora viene el juicio. Y el capítulo 3 comienza diciendo así. Hay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Y hay una descripción de cómo es Nínive. Nínive es descrita como una ciudad sanguinaria. Esto habla de literales, habla de sangre, de crueldad. Toda llena de mentira, una sociedad en la que no vale la palabra de nadie. Todos son engañadores, todos son tramposos, todos son mentirosos. Dice que había toda llena de rapiña. La rapiña es el saqueo. El saqueo es el arrebato a otro. Eso es el saqueo. La rapiña es eso. Y sí, esta ciudad, este imperio se había conformado arrebatando a otras naciones lo que tenían. Sin apartarte del pillaje. Y pillaje también habla de algo arrancado. ¿Qué tan terrible era esta sociedad? Encontré yo algunas cosas aquí. Esta es una narración de un rey asirio. Fíjate, esto fue descubierto en alguna tablilla. Y esta es la narración de un rey asirio después de una conquista. Dice, desoyé a todos los hombres principales en la ciudad de Suru que se habían revelado. Recubrí la columna con sus pieles. Algunos los emparedé dentro de la columna. A otros los empalé en estacas sobre las columnas. Y a otros los até a estacas alrededor de la columna. A muchos dentro de los límites de mi propia tierra los desoyé. Desollar es quitar la piel. Y extendí sus pieles sobre las murallas. Y a los oficiales, los oficiales reales que se habían revelado, les amputé los miembros. Llevé a Aibaba a Anínive. En medio de la poderosa montaña los maté. Con su sangre teñí la montaña de rojo como la lana. Con el resto de ellos, oscurecí las hondonadas y los precipicios de las montañas. O sea, no solo eran crueles, sino que además se vanagloriaban de su crueldad. Esa es la ciudad a la que Dios está trayendo juicio. Y no estamos lejos de una sociedad así. Y yo sé que nuestra primera intención es pensar en todos estos grupos de personas que se dedican a este tipo de torturas y matanzas. Pero eso está en el corazón del hombre. ¿Cuántos de nosotros no haríamos exactamente lo mismo si no tuviéramos el freno del pudor, de la educación o de la cobardía? ¿Cuántos de nosotros no estaríamos...? La única diferencia es que no hemos tenido la oportunidad de vivir esto. Entonces, ojo con tratar de escuchar con oreja ajena. Esto es lo que estaba viviendo. Versículo 2. Chasquido de látigo, fragor de ruedas. Se está hablando de una ciudad que tiene movimiento. El chasquido de látigo es cuando para que avancen los carros. El fragor de ruedas, las ruedas moviéndose por las calles, agitadas, casi, casi hablando del tráfico. Caballo atropellador, carro que salta, jinete en giesto. El jinete en giesto es un jinete de pie, parado sobre su caballo. Y resplandor de espada y resplandor de lanza. Fíjate qué dice después. Y multitud de muertos y multitud de cadáveres. Cadáveres sin fin y en sus cadáveres tropezarán. Hay cadáveres amontonados. Claro, no leímos lo que decía. Con sus pieles puse los muros. Con sus pieles. O sea, esta es la ciudad sanguinaria. Verso 4. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia. Maestra en hechizos. Que seduce a las naciones con sus fornicaciones. Y a los pueblos con sus hechizos. Todo esto dice que es a causa de la multitud de las fornicaciones. De la idolatría. Hay una multitud de idolatría. Es presentada como una ramera de hermosa gracia. Claro, todo el mundo quiere ser como Nínive. Todo el mundo quiere ser como estos. No nos sorprende el día de hoy que hay tanta música que exalta lo peor de la naturaleza humana. Y la gente anhela. Y las series que hay en la televisión. Y todo lo que hay es esta exaltación. No solo de lo vulgar. Sino de lo cruel. De lo cruento. Dice maestra en hechizos. Que seduce a las naciones. No solo es que lo comete. Sino que seduce a otros. A que cometan esto. Y a los pueblos con sus hechizos. Verso 5. Entonces es sanguinaria. Es idólatra. Dice Dios. Eme aquí contra ti. Una vez más esta declaración terrible. ¿Te imaginas? Que un día tú vas. Dice David Gusick. Que un día llegas a tu casa. Y en el buzón encuentras una carta. Que dice desde el cielo. ¿No? Remetida desde el cielo. Dios. Entonces tú la abres. Suena. Ese. Y sale luz. Y abres la carta. Y dice. Estoy contra ti. Que terrible. Bueno. M. Dice. Aquí. Contra ti. Y fíjate. Quien firma. Jehová. De los ejércitos. O sea. Es como. Jehová de los ejércitos. Por decirlo de alguna manera. Es como el título. Como comandante en jefe. ¿No? Cuando. Es como el dueño. El que comanda una caballería. Dice. He aquí. Contra ti. Descubriré tus faldas en tu rostro. Y mostraré a las naciones tu desnudez. Y a los reinos tu vergüenza. Claro. Está presentada como una ramera. Y ahora dice. Vas a quedar avergonzada. Desnudada. Verso 6. Y echaré sobre ti. Inmundicias. Y te afrentaré. Y te pondré como estiércol. Eso es muy fuerte. Esa frase. Te pondré como estiércol. Aunque otras versiones traducen. Algo así como. Haré de ti espectáculo. Pero la idea es la misma. Todo el mundo te va a ver. Todo el mundo. Se va a burlar de ti. Vas a quedar completamente avergonzada. Tú que eres el imperio. O sea. Esto no está pasando. Acuérdate. Naum no está viendo esto. Él está viendo hacia adelante. Es como que el día de hoy. Tomáramos a la potencia mundial. Digamos. Estados Unidos. O uno de estos países de primer mundo. Y le digamos. Vas a ser deshonrado. Y vas a pedir permiso. Para poder importar alimentos. Y vas a ser. Tu ejército poderoso. Va a ser desecho. Es una cosa así de. Aparentemente. Pues incongruente. Con la realidad. Verso. Siete. Todos los que te vieren. Se apartarán de ti. Y dirán. Ni ni ve esa solada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Por supuesto. Nadie va a lamentar esto. Ha sido una ciudad tan cruel. Con. Tanta hazaña. Contra tanta gente. Que el momento en el que el reino cae. Todo el mundo más bien está feliz. Nadie tiene misericordia de esta ciudad. Verso ocho. ¿Eres tú mejor que Tebas? Que estaba sentada junto al Nilo. Tebas. Bueno. Hay una Tebas en Grecia. Que. Que no es esta. Esa Tebas. Es la Tebas de Grecia. Esta Tebas. Se llama también. Se llamaba. Oasset. Y está en Egipto. Posteriormente. Sobre esta ciudad. Tebas. Slash. Oasset. Sobre esta ciudad. Se edificó después Luxor. Que es famosísima por sus ruinas. ¿No? El templo de Karnak. Y las columnas. Y todo eso. Entonces. Esta Tebas ahí. Que era lujosa. Que era. Poderosa. Dice. Estaba sentada junto al Nilo. Y el Nilo es un río muy fértil. El Nilo es un río que tiene muchísima bendición. De hecho. Los sembradíos junto al Nilo. Eran el granero del mundo. En el tiempo del imperio romano. De ahí salía el trigo para todo el mundo. Bueno. Le está diciendo a Asiria. ¿Eres tú mejor que Tebas? Asentada junto al Nilo. Rodeada de aguas. Cuyo baluarte era el mar. Y aguas por muro. O sea. ¿Eres mejor que Tebas? No se me ocurre el día de hoy. Que ciudad. Pero no sé. Nueva York. Una ciudad así. Voyante. Fructífera. Llena de. De. Pues. De un flujo económico. Y que. Dijeron. Tebas cayó. ¿Eres tú mejor que Tebas? Tebas ya había caído. Tenía el Nilo por muro. Aún así cayó. Y no está hablando. Más que de la. Fragilidad de la confianza del hombre. Ellos confiaban. Nosotros somos Nínive. Busca. Te invito a que busques en internet. Ilustraciones sobre cómo era Nínive. Y te vas a. Te vas a ir de espaldas. Cómo eran sus murallas. Incluso algunas de esas murallas. Estuvieron de pie. Hasta hace unos años que el. El Estado Islámico. Destruyó gran parte de todo eso. Pero eran. Eran edificaciones desde esta época. Entonces. Dices. Si Tebas. Cayó. ¿Tú crees que eres mejor que Tebas? Verso 9. Etiopía era su fortaleza. También Egipto. Y eso sin límite. Fut y Libia fueron sus ayudantes. O sea. Tebas tenía todo para sobrevivir. Y cayó. Sin embargo. Ella fue llevada. Delante. Fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados. En las encrucijadas de las calles. Y sobre sus varones echaron suertes. Como esclavos. ¿No? Los niños fueron aniquilados. Los hombres fueron esclavizados. Y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Grillos son como unas cadenas. No pienses que son como chapulines. Cadenas. Fueron aprisionados por grillos. Tú también. Dices. Serás embriagada. ¿En qué sentido? Como un borracho que no tiene control. Que se tambalea. Que no puede estar en pie. Así. Tú. La gran nínive. Tú también serás embriagada. Serás encerrada. Tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Claro. Tú. Eras. La. La nación. Ahora tú vas a buscar refugio. Verso 12. Todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas. Imagina. Las fortalezas son como las torres de defensa. Que se supone que están hechas de tal manera que el ejército está arriba y desde ahí puede combatir. Y por supuesto no es fácil derribarlas porque si no, no tiene sentido. Son como eso. Edificaciones de piedra muy altas. Dice. Pero no. Van a ser como higueras. Así que las sacudes y que van a. El fruto va a caer. Dice. Verso 12. Verso 12. Todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas. Que si las sacuden caen en la boca del que las ha de comer. Y aquí tu pueblo será como mujeres en medio de ti. Y yo sé que el día de hoy suena un poco fuera de políticamente. No es lo políticamente correcto. Pero entendamos el contexto y la cultura. La mujer está tomada como el ser débil. El hombre es físicamente más fuerte. Las mujeres en promedio en general son más débiles que los hombres. Entonces les dice. Tu pueblo será como mujeres en medio de ti. Es decir, no vas a tener soldados, guerreros que te defiendan. Verso 13. Las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos. Fuego consumirá tus cerrojos. Esta ciudad tan grande y gloriosa va a quedar devastada. Y con un poco, no sé si con sorna, con burla. Probablemente, con sarcasmo, le dice en el verso 14. Provéete de agua para el asedio. Las ciudades, cuando se las sitiaba, se las encerraba de tal manera que no pudiesen salir a tomar agua, conseguir alimentos. Y por eso le dice, provéete de agua. Aunque en esta ciudad tenía un brazo del río Tigris que pasaba por en medio. Y es como si fuera, consíguete más. Porque se va a secar el río hasta el, o sea, te va a faltar hasta el agua del río. Refuerza tus fortalezas. Bueno, después de que le dijo, yo estoy contra ti, ¿de qué sirve reforzar sus fortalezas? Pero dice, pues dale. Como diciéndole, pues échale tus ganitas, ¿no? Échale ganas ahí, a ver qué logras. Entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno. Esto del lodo pisado es como apisonado para que sea firme, para que soporte. Refuerza el horno, es como haz ladrillos para que haya más defensas. Verso 15. Dice, allí te consumirá el fuego, te talará la espada, te devorará como pulgón, multiplícate como langosta, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? El fuego, dice, te talará la espada, te devorará como pulgón. El pulgón es como una langosta, pero en una etapa chiquitita, como una langosta bebé. Entonces, es como echarle fuego a las langostas que se van a quemar. Pero ahora les dice, multiplícate como langosta. Las langostas, si ustedes han visto alguna vez, viajan por millones. Se hacen como unas nubes, que en realidad no es nube, son una multitud de langostas. Hasta el día de hoy, cuando una plaga de langostas invade un lugar, es una devastación absoluta. Hay, sucede en el día de hoy en el norte de África, aquí en México, hace algunos años, por ahí por Sonora, también llegó una plaga de langostas. También hubo una en Sudamérica hace unos cinco o seis años, que, o sea, son nubes tan grandes que, de alguna manera, atraviesan el océano y llegan hasta nuestra zona. Y devastan todo. Y lo que les dice es, pues sí, órale, multiplíquense como langosta. O sea, porque a lo mejor, siendo más, pueden pelear mejor. Pues órale, multiplíquense, denle. Verso, multiplícate como langosta. Verso 15, multiplícate como el langostón. Verso 16. Multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. O sea, había tal comercio, tal bonanza, más que las estrellas del cielo. Pero la langosta hizo presa y voló. O sea, al final perdiste todo. Verso 17. Ahora cambia la idea de la langosta un poquitito. Hace rato les dijo, multiplícate como langosta. Pero ahora dice el 17. Tus príncipes serán como langostas y tus grandes como nubes de langostas que se sientan envallados en un día de frío. Salido el sol se van y no se conoce el lugar donde están. Imagínate toda esa nube de langostas y de pronto viene una helada. Y ya, no se quedan. Porque todo se congela y se tienen que ir o se mueren. Y desaparece. Así, ninivera, bollante, fructífera. Y de pronto, en un momento, ¡fum! Van a desaparecer. Verso 18. Y es como el epitafio. Dice, durmieron tus pastores. Tus pastores aquí hace referencia a tus líderes, ¿no? Los que te cuidan, los que te dirigen. Durmieron tus pastores. Oh, rey de Asiria. Reposaron tus valientes. Tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien lo junte. O sea, no hay valientes, no hay guerreros. El pueblo está desparramado. Algunos trataron de pelear, pero fueron desparramados. Fueron esparcidos. Hermanos, huyeron. Verso 19. No hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti. Porque, ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Claro, ¿quién? Van a batir las palmas. Van a aplaudir cuando te vean así destruida. Porque, ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Es decir, como que, ¿a quién no aplastaste? Encontré una paráfrasis que Moffat, un comentarista, hace de estos versículos 18 y 19, que creo que lo describe no solo poéticamente, sino toma la esencia. Te voy a leer solamente un pedacito de los versículos 18 y 19 en la traducción de Moffat. Dice, Incluso si te interesa, hay unos rollos que se llaman crónicas Babilonia, que puedes buscar, donde está la crónica de Nabopolazar, que es el rey babilónico, que conduce la invasión a Nínive, y cómo la describe en una devastación absoluta. ¿Qué pasó? El juicio vino. Jonás había advertido. Dios se había arrepentido. No trajo el juicio. Jonás dijo, en 40 días, esta ciudad va a ser destruida. Se arrepintieron y Dios retuvo el juicio. Pero el pueblo volvió a pecar. Volvió a olvidarse de Dios. Y ahora ya no hay. No hay más advertencia. Esto es una sentencia. Ahora, como te decía, el rompecabezas. Es muy fácil pensar para nosotros en nuestra sociedad es sanguinaria, es mentirosa, está llena de rapiña y de pillaje. Pero nosotros no. Yo no soy así. Y tú tampoco eres así. Nosotros somos buena gente. Aguas. Porque puedes en realidad ignorar que estás armando el rompecabezas donde estás tú, donde estoy yo. Para terminar, acompáñame a Apocalipsis 18, por favor. Porque esto sucedió en Nínive. En verdad pasó. Y sucederá una vez más. Ya no contra Nínive, sino contra el mundo. De alguna manera, Nínive es un reflejo de lo que es el mundo. Va a ser juzgado porque el mundo es sanguinario. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en Apocalipsis 17 y 18, tenemos la narración de lo que Dios va a hacer con el mundo y por qué lo va a hacer. ¿Por qué está trayendo el juicio que llamamos la gran tribulación cuando Dios derramará de su ira sobre este mundo pecador que lo ha rechazado? En Apocalipsis, este mundo es llamado Babilonia. Para el caso es lo mismo, ¿no? Es decir, es este sistema en contra de Dios que en Nahum se le llama Nínive, que en Apocalipsis le llaman Babilonia. Y el día de hoy nosotros le podemos llamar México, Querétaro, nuestra sociedad, porque vivimos en esto. Entonces voy a leer desde el versículo 1 del capítulo 18. Y es la sentencia contra cuando Dios va a regresar y esto es lo que va a traer de juicio. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído, ha caído la gran Babilonia, el mundo, este sistema, el orden del mundo, ha caído y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Claro, o sea, ¿quién vive en este mundo? Pues demonios y todo espíritu inmundo. Albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Por qué? Verso 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Claro, todos han participado de lo que este mundo puede ofrecer. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, con Babilonia. Claro, las autoridades, todas se han corrompido con los valores de este mundo. Los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Claro, la gente que se quiere deleitar y han sacado dinero. Y han sacado todo. Y han despedazado gente. Y hay hombres que han perdido hasta la dignidad del ser humano con tal de satisfacer sus deleites. No solo su dignidad, sino han robado la dignidad de otros. Verso 4. Y oí otra voz del cielo que decía, Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Claro, el llamado es sal. O sea, el mundo está aquí, pero tú y yo no tenemos por qué pertenecer a este mundo. Sal. ¿Te acuerdas de Lot cuando en Sodoma y Gomorra Dios le dice, sal de aquí, a través de los ángeles, sal de aquí porque voy a destruir? A nosotros nos dice, sal de aquí. ¿Por qué? No participes en este mundo. ¿Por qué? Porque dice, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, como la torre de Babel. Han crecido hasta el cielo. Y Dios se ha acordado de sus maldades. Hay un momento en que Dios tiene que traer a juicio. Nuestra sociedad, el día de hoy, claramente está más corrompida día con día y Dios no se olvida. Así como de Nínive esperó, pero vino el juicio, así va a venir. Verso seis. Dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Es como, claro, ella, la sociedad, ha bebido la sangre de otros, prepárenle el doble y que beba su propia sangre. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, no soy viuda y no veré llanto. Claro, yo soy Nínive la grande, eres mejor que Tebas. Vas a ver llanto, vas a ver esto, al que se exalta Dios lo va a humillar. Verso 18. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre y será quemada con fuego porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Todo lo que tienes, todo va a ser juzgado, todo va a ser quemado, todo va a ser desecho y a tanto, tanta inversión, tanto esfuerzo, tanto abandonar cosas valiosas, personas valiosas con tal de conseguir algo que se va a quemar en una brisa rara de ojos, enganchados en el mundo. Déjame seguir leyendo. Verso 9. Los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites llorarán y harán lamentación sobre ella. No por ella. ¿Quién va a tener la misericordia del mundo? Solamente van a decir los que comercian con ella van a decir ya no tengo a quien me compre, ya no tengo a quien venderle. Cuando vean el humo de su incendio preparan parándose lejos por el temor de su tormento diciendo ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías. y aquí viene una narración de lo que conforma el mundo y donde tú y estamos. Es como un mall, como un centro comercial con pisos y en cada piso hay algo que se vende y tú y yo, acuérdate del rompecabezas, tú y yo tendemos a ir a uno de estos pisos y en alguno de estos pisos pasamos más tiempo de nuestra vida que el que deberíamos porque estamos encantados en este sistema del mundo. Fíjate que hay verso 12 es como un mall primer piso joyería mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas y de perlas y hay quien está encantado con la joyería y los adornos y los miriñaques y todo eso. Segundo piso es moda con las telas dice lino lino fino púrpura la púrpura era una tela con la que se hacían trajes para la realeza seda escarlata y hay quien dice no mami las joyas no me llaman pero que tal el estar de moda y la ropa y lo que te pones y eso te compra y te seduce y encargas lo más valioso de tu vida a otro con tal de satisfacer eso y luego dice llegamos a la sección de muebles mueblería toda madera olorosa todo objeto de marfil todo objeto de madera preciosa y tú dices a mí la joya no me mueve el vestido tampoco pero que tal tener tus cosas tus muebles tus 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 todo lo que decora dentro de la casa a lo mejor por eso empeñas tu vida y luego dice verso verso 12 después de marfil y objeto de madera preciosa tenemos la sección de pisos cobre hierro y mármol y quieres a lo mejor hacer de lujo tu hogar tu casa has visto los baños de cuando en la década de los ochentas hubo este este decreto sobre el perdón bueno perdón la no deportación a todos los narcos de colombia hubo se entregaron y se vio las casas como tenían sus zoológicos y los baños con piso de mármol recubiertos de oro y con diamantes y dices y para qué qué necesidad había pero ahí está y luego están los perfumes verso 13 canela especies aromáticas incienso mirra olíbano cremas perfumes la belleza y la vanidad y luego está la sección de licores y abarrotes vino aceite flor de harina trigo y por último bueno no por último después está la sección como de de automotores transporte bestias ovejas caballos y carros y al final ahora sí dice esclavos almas de hombres es pornografía gente que está comprando el alma de otro y y y eso es el mundo y no te puedes escapar de un piso a otro el llamado es sal de ahí no seas parte de esto porque va a ser destruido dice el verso 14 los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás y así es ya sea por la edad porque se te acaba el dinero hay un momento en el que ya no puedes correr al ritmo de lo que el mundo te pide y esa insatisfacción absoluta ya sea porque hay alguna enfermedad que ya no te permite porque la edad no te lo permite por la razón que sea ya nada satisface tu alma por eso Dios dijo pueblo mío sal sal de ella pueblo mío para que no seas partícipe de sus pecados ni recibas parte de sus plagas examínate ojo con el rompecabezas no pienses que es otra mano la que está armando es tu mano Dios te habla a ti si hay algo de lo que tienes que arrepentirte ponlo delante de Dios el juicio va a venir Dios va a juzgar pero él ha provisto la manera en la que tú y yo podemos ser librados del juicio tú y yo ya somos culpables el hijo del hombre no vino a condenar al mundo sino que el mundo sea salvo por él ya hay una solución no la sueltes confía en Cristo confiésalo como tu señor cree en tu corazón que Dios levantó de entre los muertos confiesa con tu boca que él es el señor vamos a orar señor gracias porque nos revelas nuestra realidad señor que ninguno de nosotros piense que estás hablando de otro que ninguno de nosotros piense que nosotros pues que estoy fuera o libre ayúdanos a ver que somos pecadores abre nuestros ojos y danos arrepentimiento para el consuelo que tú traerás señor ayúdanos a salir de este sistema en el mundo en el que estaremos mientras tú nos regreses pero no queremos ser parte de esto aunque estamos en el mundo no queremos ser parte del mundo gracias señor por tu amor tú nos cuidas y nos guardas en ti confiamos en el nombre de Jesús amén